¡Gracias! 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 ¡Bien, Mari! ¡Dale, chavos! ¡Dale, Mario! ¡Dale, едta! ¡Bravo! ¡Bravo, chavos! ¡Bravo, chavos! ¡No te apures! ¡Ahí baila, ahí baila! ¡Chavo, no te apures! ¡Vamos, Menú! ¡Vamos, Menú! ¡Bravo! ¡Bravo, Menú! ¡Bien, chavos! ¡Bien, chavos! ¡Bien, chavos! ¡Bien, chavos! ¡Bien, chavos! ¡Bien, chavos! No hay nada que hacer. ¡Ah! Ahí estoy en las cosas. ¡Ah! 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 Hay una grabadura ahí con albógras. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Uhh! 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 ¡Amería! ¡Miroria! 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 ¡Vamos, Semir! ¡Vamos, Semir! ¡Vamos, Semir! ¡Vean, Emi! ¡Vean, Emi! ¡Este! ¡Este! ¡Estirá! ¡Estirá! ¡Calentá! ¡Calentá! ¡Calentó! ¡Calentá! ¡Estirá! ¡Campagando a bailar, entriste! ¡Campagando a bailar! ¡Campagando a bailar! ¡Campagando a bailar! ¡Campagando a bailar! No le soy mucho más. ¡Bien! 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 ¡Bravo!